No conozco a alguien llamado Yamash, le daré el número de la estación y pregunte. Ya les pregunté y nadie sabe nada al respecto. Yo no sé nada y seguramente ellos tampoco. Yamash Kochobali, ¿eso no le suena familiar? No, jamás lo había escuchado, no lo conozco en tienda. Llegué a este lugar sin saber nada y además me hace preguntas. Vaya a la estación de policía. Vamos señorita, no me haga perder el tiempo, váyase. ¡Mustafa! ¡Mustafa! ¡La señorita ya se va! Hazán, soy yo. Dile al señor Selin que una chica vino y preguntó por Yamash. Por supuesto, se acaba de retirar. Le dije que no conocía al joven. ¿Su nombre? No le pregunté su nombre. Hola, ¿está bien? Está bien, te lo agradezco. Está bien. No le pregunté su nombre. 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 Disculpe, ¿puedo pasar, señor Yamash? No lo hagas, por favor, hermano. Lo siento mucho, hermano. Sé que fui un poco duro antes, pero... ¿Conoces la situación en esta casa? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo sucedió esto? El resto no es importante. Todo es tan extraño. ¿Conociendo a mi hermano, crees que sería extraño para él? Él me dijo que no se lo dijera a nadie. Bueno, de hecho, se lo dije a Pasha y a Emime. ¿Y a mi papá? No, no se lo dijimos a él. No le gusta eso. ¿Y a las mujeres cómo las organizaste? El idiota de Hamdi lo hizo y no te lo va a decir, aunque lo cortes a la mitad. ¿Estás seguro que no te han seguido? Estoy completamente seguro, hermano. Eso es imposible. ¿Crees que pueda hablar pronto con ese tal Hamdi? Si gustas. Oye, ya fuiste a ver a nuestro padre. Hazlo primero. Mientras yo trataré a Hamdi, ¿de acuerdo? ¿Y Hamdi tiene familia? ¿Alguien sabe o la conoce? Lo investigaremos. Hermano, ve con nuestro padre. Escúchanos, sabemos qué es lo que va a pasar. Olvidemos las diferencias. Esperaremos que no sea tarde para obtener la aprobación de nuestro padre. ¿Puedes creer lo que hicieron? Usaron un hombre volador para asesinarnos. Pronto entenderán por qué no deben meterse conmigo. Medet. ¿Qué pasó con ese asunto? Todo indica que a Idris pronto lo darán de alta. Apenas nos enteramos hoy, nos encargaremos. Se encargarán. ¿Y quién fue? A Chik Latif, jefe. A él lo enviamos siempre. Al bosque, ¿verdad? No se preocupe, jefe. Todo saldrá como lo desea. Sí, lo dices. Y nunca es así. Dile a Latif que me llame cuando entre al hospital. Se lo diré, jefe. Haz lo que esperas. Hospital Cochobali Voy a caminar, espera. Vuelvo más tarde. Iré solo. Estaré bien, no hay problema. El señor Selin me dijo que no lo dejara. Quédate. Le siento su pérdida. Se lo agradezco, señor. Muchas gracias. Bienvenido. Señor, bienvenido. Se los agradezco, chicos. Cualquier cosa que necesites, sabes que aquí estamos para apoyarte. ¿Tu nombre cuál es? Soy jefe. ¿Y qué grado cursas? Es nuestro último año. Genial. ¿Y cómo te va con las chicas? Le gusta una chica, pero él no le habla. No se atreve. ¿Y por qué tienes miedo si te gusta tanto? Es que tú no tendrías problema. Pasarías frente a ella en tu auto y ella te querría, pero no tenemos uno. ¿Se los puedo conseguir? ¿Lo dices en verdad? Se los conseguiré, pero no lo conducirán porque no tienen licencia. Eso no será un problema. Conduciré por los callejones. No. Yo lo conduciré, amigo. Y tú irás por ella. ¿Qué dices? ¿Lo dices en serio? Mira, seré tu esclavo por el resto de mi vida. Moriría por ti, Yamash. Espera, calma. Nadie tiene que morir, tranquilo. Está bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias. Hola. Yamash, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? No, ¿me puedo sentar un momento? Claro, siéntate. ¿Quieres un poco de café? Sí, te lo agradezco. Lamento mucho su pérdida. Te lo agradezco. Meki es mi hijo. Ah, ¿en serio? Lo siento mucho, no lo sabía. ¿Qué te mejores? Se lo agradezco. Tu hermano Karaman le había conseguido un empleo a mi hijo. Y los hombres de Bartorú lo golpearon de esta manera. Escucha. Lamento mucho todo esto. No debió pasar. No es nada, Yamash. Solo son rasguños, golpes y huesos rotos. Karaman ya no está con nosotros. La gente viene a pedirnos ayuda y esa actitud me ofende. Nosotros deberíamos pedir perdón. Por no haber protegido a Karaman. Y eso me duele, lo lamento. No sabía que tenías un hijo, Mujitín. Oye, ¿qué te ocurre? ¿Qué creías? ¿Que no tengo derecho a tener hijos? ¿Qué edad tienes? Tengo 28, señor. Ah, sí, yo igual. No me llames señor, por favor. Lo hago en señal de respeto, señor. ¿De qué forma me referiré a Yamash Cochubali? ¿Quiere una taza de té? Muchas gracias. Disfrútenlo. Gracias, amigo. De nada. Oye, Miki, yo... Disculpa, no te recuerdo. ¿Y cómo quieres recordarlo? Tú creciste en un lindo jardín de tu mansión y él creció en las calles. ¿Estudiaste en la universidad? ¿Tienes profesión? Así es, estudié química. Terminó la escuela básica, se fue al ejército y regresó. Después Karaman lo ayudó y le dio un empleo para que no se volviera un criminal. Tu familia le dio una vida mejor. No podríamos pagarles por todo lo que han hecho. Ya debo irme. Siéntate, aún no has bebido tu té. Iré a ver a mi padre. Dile que cuando regrese iré a afeitarlo, ¿sí? Está bien. Espere. Si necesita cualquier cosa, señor, yo también quiero mi venganza. Esta vez no se salvará el imbécil que mató a Karaman. Sí, de acuerdo. Está bien, señor. Los guardaespaldas salieron. La fita está en el teléfono. Hola, Latif. ¿Gusta que le dé algún mensaje a Idris de su parte, señor? Bien. Dile que le mando saludos a mi madre, por favor. Está bien, se lo diré. Jefe. Hay alguien aquí. Dijiste que los guardaespaldas estaban afuera. No, no es un guardaespaldas. Es alguien que parece un demente. ¿Quieres que lo arregle personalmente, Latif? Tú encárgate, maldita sea. Está bien, está bien, jefe. Se lo dije solo para informarle y ya. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Disculpa. ¿Esperas a alguien? Espero. No se permite. Espero. Vamos, ¿qué no te das cuenta de lo que haces? Es un hospital. Ya lo sé. Sí, por supuesto. Vete. No me iré. Vete de aquí. No me iré. Camina. No puedes estar aquí. Vamos, largo. Sal de aquí. No me escuchaste. Vámonos. Sal de aquí. No quiero. Vamos. Sigue caminando. Lo dejaron solo. Lo abandonaron. Dejaron a Adrie solo. Lo dejaron. Suéltame. Vete de aquí. Sal. Sal. Largo. Largo de aquí. Vamos, camina. Muévete. Rápido. No puedes estar aquí. Regresa. Vamos afuera. Camina. Rápido. Vamos afuera. Camina. Camina. Lárgate. No te quiero ver aquí. No regreses. Tienes prohibido estar aquí. Lárgate. No lo voy a abandonar. No lo abandonaré. No me iré. No dejaré a Idris. Fuera de aquí. Ven aquí. Pero tengo que... Requieren ayuda. Que vengas. Es urgente. Maldita sea. Ahora que quieres, idiota. Idiota. No dejaré a Idris. No la abandonaré. Yamash. Tú eres Yamash. Eres tú. Tú eres Yamash. Así es. Yo soy Yamash. ¿Quién eres tú? Soy Alecho. Idris. Idris me da sopa. A Sadez no le agrado. Se enfada conmigo. Me dice que me vaya. Piensa que arruino la cocina. Pero yo no hago nada. Solo me siento en una silla. No hago nada. Se lo juro. Está bien. Espera. Detente. Basta. Dime. Dime qué quieres. Yo te conozco. Sé quién eres. Idris me mostró una fotografía tuya. Ya te viene y ya tú eres Yamash. De acuerdo. ¿Necesitas dinero? No quiero eso. No lo necesito. No busco dinero. Abandonaron a Idris. No hay nadie con él. Yo solo estaba esperando y alguien llegó y me echaron del hospital. Espera. Espera. Alicho. Espera. Mi papá se encuentra solo. No puedo entrar. No me dejan regresar. Hermano. Vine a ver a papá. No hay nadie más con él. ¿Qué es lo que quieres decir? Le dejamos una escolta. Ellos ya no están. No hay nadie con él. Todos se fueron. Está bien. Espera ahí. Enviaré a alguien inmediatamente. ¿Tienes un arma, Yamash? No, hermano. ¿Por qué debería tener una? Hermano. Está bien. Enviaré a alguien contigo. Ah, maldito seas, Bartolú. Maldito seas. ¿Quién eres? Ah, Halle. Soy reportera. Entrevisté al señor Idris hace unos días en un mercado. Pregúntale a los guardaespaldas. No es necesario. ¿Qué estás haciendo aquí? Quise visitarlo en cuanto me enteré de lo que pasó. ¿Y usted? Soy... su hijo. ¿Celín? ¿Celín? Demece. ¿Te llamas Jale, cierto? Así es Jale, necesito que me ayudes con él ¿Pero yo qué puedo hacer? La vida de mi padre está en peligro Espera un momento Rápido, ayúdame Tenemos que mover a mi padre a otra habitación La vida de mi padre está en peligro Ahora quisiera pedirte algo más No vayas a descubrirte Espera hasta que te lo indique No importa qué suceda Solo no hagas ningún movimiento ¿Está bien? La vida de mi padre está en peligro La vida de mi padre está en peligro Está bien Ya puedes moverte Te lo agradezco Jamás olvidaré lo que hiciste hoy ¿Qué ocurrió? No es nada Escuche, me gustaría volver si usted me lo permite Sí, por supuesto Le avisaré a los guardaespaldas Jamás Selin me dijo que viniera Escucha Acompaña a la señorita a la entrada, ¿sí? Está bien, Jamás Venga conmigo Mi papá está en la habitación de enfrente Espera No sé bien los nombres de todos Perdón, ¿quién eres? Yo soy Metin, señor El hermano de Kemal Éramos la escolta De Karaman Muchas gracias Hay un hombre adentro No está muerto Solo se desmayó Quiero que lo saquen de aquí con discreción Después llamen a la enfermera Y díganle qué pasa a mi papá aquí ¡Gracias!